La Policía Nacional reportó la captura de dos individuos que momentos antes habían hurtado un celular a un ciudadano que transitaba por el sitio conocido como Postobón, sector del barrio Las Camilias. Estas son imágenes entregadas por los policías, justos en los que dos sujetos son detenidos para luego ser llevados a la estación de policía del sector del muelle. Las primeras versiones de la policía indican que los dos sujetos registran antecedentes judiciales.